La Gobernación de Antioquia tiene abiertas dos convocatorias dirigidas a todas las mujeres del departamento. La primera de estas convocatorias es de la Antioqueña de Oro, que cumple sus 22 años de existencia bajo el lema Sueños Cumplidos. Líderes en la región, en el departamento de Antioquia, es una condición, ser de Antioquia, y premia nueve categorías, mujer empresarial, mujer servidora pública, mujer sub-20, que son las menores de 20 años, premia a las deportistas, a las asociaciones, las que tienen ciencia, tecnología e innovación. Se pueden postular hasta el 18, hasta el lunes 18 de marzo, pueden llegar a la oficina, yo les ayudo con la inscripción, porque es muy bueno que la gente conozca que se está premiando estas mujeres, porque muchas no saben, y conocemos niñas que son deportistas, mujeres que han hecho algo por la sociedad, por las otras mujeres, y no tienen conocimiento de esta convocatoria. Entonces es muy bueno que ellas también se nos están escuchando, las mismas personas las puedan postular. Año tras año, siempre postula mujeres, y postula tres, cuatro, cinco, incluso una vez postulamos siete mujeres, y es muy importante porque se dan a conocer, así no ganen el premio mayor, pero no importa, porque es un inicio para que la gente las conozca, si tienen productos, si han hecho algo, si prestan algún tipo de servicio, la gente las conoce, y la gobernación sí es muy puntual en ese asunto de dejarlas, que ellas se conozcan, que la gente pueda saber qué hacen por las demás mujeres. La segunda convocatoria va dirigida a las mujeres escritoras. Son Son cuenta con mujeres escritoras que hacen poemas, escriben novelas, pero no las conocemos, y la gobernación de Antioquia quiere, a través de esta convocatoria, que las mujeres participen. Va a haber un gran festival el 26 de marzo, que va a llamar el gran festival por la libre expresión de las mujeres. Acá las van a convocar, las van a tener presentes, y de luego van a sacar un escrito o un libro con las expresiones de estas mujeres, que es muy importante para todo el departamento de Antioquia y para el país. La información completa sobre ambas convocatorias podrá ser consultada en la Oficina de Equidad de Género, ubicada en el Centro Social.